Mike Rivera, hijo de la fallecida Jenny Rivera conmocionó a sus seguidores tras publicar una fotografía de su madre de cuando era muy joven y lo hizo a través de su cuenta de Instagram, además de que le dedicó un emotivo mensaje que conmovió el corazón de los fanáticos de la cantante. El hijo de Jenny es uno de los miembros de la familia Rivera que mantiene un bajo perfil y prefiere estar alejado de los reflectores o los escándalos que continuamente envuelven a los miembros de este clan. Mike cuenta con 300.000 seguidores, muy pocos en comparación con sus hermanos, quienes tienen millones. El hijo de Jenny es poco expresivo y no suele compartir fotografías sobre su vida o sus sentimientos, sin embargo, en esta ocasión lo hizo y compartió una imagen inédita de la diva de la banda. En la imagen se observa a Jenny Rivera muy joven cargando a su hijo, quien vestía un suéter morado y una gorra negra, además de que la cantante lucía un look muy ochentero. El mensaje que acompañó la imagen es la letra de una canción del cantante de rapsaje Francis. Es desesperado, es desesperado. Es desesperanzador tener esta apertura para soplar un beso. Así que cierra los labios pero no te enojes. No tengo emociones. De hecho, me rompí la muñeca. Cuando escribí la lista de todos los que echo de menos. Aquí te dejamos la imagen. La publicación ya tiene casi 20.000 likes y la mayoría de los fanáticos de la diva de la banda aseguró que era una imagen muy bella, llena de amor y emotividad. Kari 197 7k 2018 Arroba ya que Rivera Arroba mi ghk Barra baja Rivera los ama y cuida de todos ustedes Palo de corazón Palo de corazón Sí ¿Qué opinas de la imagen? Con información de Mundo Hispánico e Instagram de Mike Rivera anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Ay 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 Ay